Muy buenas, bienvenidos al canal de Dan, bienvenidos a Jotic 3, estamos aquí partiendo la pala Tenemos que poner un lobo Vamos a separar un poquito, vamos a coger la espada, que no me fiebre Vamos a poner Está por aquí, ah, ya hay dos Están por aquí dando por su saco Vale, este ya me ha visto Así que Ahora, ahora vete A dormir Yo juraría que el otro día me maté a uno, pero... Y estaba por allá Pero bueno Estos cofres están todos escogidos Este también, este también Vale Pues hicimos la primera parte de los orcos estos Y hoy vamos a hacer la segunda parte La más difícil Si me pongo todo bien Venga Por dios ¿De quién me ha visto? Por ahí no hay nadie, ¿no? No No He oído Voces A veces oigo voces A ver Cuidadito Cuidadito, eh Mierda Mierda Que tonto, tío Buena Buena Tenemos 250 Pega 160, eh 400 Buena Esta es la que tenemos equipada Tenemos que conseguir las más buenas, eh De... De orcos Vale Vale, voy a guardar Vamos a quitarnos a los totos estos Para aquí, ven Para aquí, ven Estás para allá Eh, ven Venid para aquí, venid Tengo miedo a ninguno Para aquí, ven El orco este va a venir El orco este va a venir Estoy aquí, tío Hay que ver Tiene que subir hasta allá arriba Para poder avanzar, eh Pude venir A la cascara, hombre Muchachote Explorator Dora, la exploradora Tiene que subir hasta allá arriba Ven, aquí hay uno dañado Este Ahí están Muerto o matado No, muerto o matado Mira, gallinillas Gallinas Pelope Venid, venid Que esto es grande dará a todos a la vez Llevan viniendo, ya Ah, ya, en fin Ya Cuidado con el hacha Que me cae en la cabeza Cuidado con el flipado este Tu pie Cuidado Vale, vale Me ha dado justo la vuelta Cuidado Cuidado Cuidado, me ha matado, me ha matado 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 Eh, hola Me ha matado 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 Es que es lo que os digo siempre Como te rodeen Estas perdido Osea, como te rodeen Estás muerto Como te rodeen Estás jodido Como te rodeen Vamos a hacerlo de otra manera Por supuesto Si ha buscado una batalla yo lo odio. Vienen muchos, eh. ¡Al toro por los cuernos! ¡Cabrón! Cuidado, eh, que me están lanzando de atrás. Qué mala leche. Cabrones. Cada vez te golpean, te desequilibran. Y te pega uno, y te pega el otro, y te pega el otro. Cabrones. Puta boscada esta, qué marido les tengo, tío. ¿Dónde estás ahora? Me juraría que está el abatero el otro día. ¡Ven aquí, ven! ¡Hala, hombre! Mosquito, que eres un mosquito. Me cago en 10 con los tontos estos, eh. Es que hay muchos. Vienen 5 o 6. 6. Todo ha sido el elegido. Hostia, ahora vienen más, eh. Ahora vienen más, muchos más. Con todos esos no puedo. ¡Aquí ven! Robin Hood. ¡Aquí ven! No, saca la... 5. Ya que ven. ¡Eh! ¡Me cago! Es que tonto, pero si había sacado la 5. ¡Ah! ¡Ah! Puede ser, tío, que sea tan tonto. ¿En serio, tío? ¡La había dado a la 5! ¡Qué despiste llevo, tío! Esto despiste, ¿no? Esto despiste te puede costar la vida. Vamos a darle a este. Es que vienen todos, tío. ¡Qué miedo, dios mío! ¡Qué miedo, dios mío! ¡Pepe! ¡Eh! ¡Hétalo, eh! Le puedo dar a todos por la espalda. Claro que sí. Y solo vienen los que vigilan. Solo vienen los que tienen de cara. Nosotros no nos enteran de nada. ¡Cuidado con el de la... Con el de la alabarda, eh! Que ese... Se nos pega dentro. Me ha puesto fino, tío. Es que no me protejo. Es que no me protejo. Voy a saco y me dan. Me dan por todos los... Mira cómo ha puesto la barra. El tonto este. Puto orco de mierda. Ha puesto la barra hasta arriba. Ah, hombre. Sí, ya está confío. Puto orco de mierda. Ha jodido la barra, tío. Con tres golpes... Te deja temblando. Es que... Estos cabritos se caen al suelo... y te revientan. Y te revientan. ¿Cuántos vieron? ¿Qué preocupa esta? ¿Qué preocupa esta? ¿Qué preocupa esta? Vamos a ganar a la barra. Tu, 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 ru, 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 ru. Vení pa' aquí, vení. Vení pa' aquí, vení. Unos se van y otros se quedan. Buah. Te ha reventado, eh. Del golpe ahí, crítico. Crítico que estás ahí sentado. Escucha. Cuidado, eh. Que me pegará, me pegará, me pegará. Estos son los jodidos. Estos son los jodidos. Estos son los jodidos. ¡Oh! Tiene que haber curado. Estos son los jodidos. Los que tienen la la barra larga son los más peligrosos. Sin duda, rigura. Tienen más alcance. Jodido, eh. Estoy pasando las escalutas, eh. Estoy pasando las escalutas. Es que vienen muchos a la vez. Y me revientan. Si yo iría con la la barra como ellos, la potente que llevar ellos... Vamos. Me los habría merendado hace rato. Pero... No sé caso. Vamos a debilitarlos un poco. A este, a este. Quiero darle a este. ¡Buena, buena! Lo he matado. Vamos a guardar. Ya hemos matado dos. ¡Hostias! ¡Ya los tengo aquí encima! ¡Cuidado! Ahora sí. El truco es... El truco... El truco... El truco... El truco... El truco... El truco es protegerse. Pero yo no me protejo. Como soy un cabezalcorno, ¿qué? Eso no me hay. Me falta un arma, ¿no? No. No, está bien que sí. Comimos. Pirote, que me vienen muy bien. Yo oscuraría que me falta un arma, pero bueno. Esta es cojonuda. Pero es que me las están dando malas, rotas. ¿Dónde estáis los lobos? Me cago en diez. Míralos. Vamos a guardar. ¿En serio que están aquí los lobos? Vamos a atacar por las faldas. Mejoraría que me falta un arma, ¿eh? ¡Venga, va! Derrero de lente. ¡Ah, este! ¡Ah, este! ¡Ah, este! ¡Ah, este que vale! Aunque yo he matado para que un derrero de lente, ¿verdad? ¡Ah! 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 Me ha quitado, mira que pude. Lo he matado en carrera, tío. ¿En serio que no lo he dado? Ahora. Bueno. Bueno. Vienen dos, ¿eh? Vamos a guardar. Cuidado, ¿eh? Que no estoy con encima. Saca la tres, que no me la saca. Ahora. Cuidado dos veces. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Ves? ¡Venga ahí! ¡Ataca, lobo! ¡Ataca! ¡Vamos! ¡Ataca! Cuidado con los huevos, ¿eh? Vamos a guardar. Energía limpia. Y ahora vamos adelantándolo. ¡Vamos! ¡Vamos! Escavador. comandante. Guerrero de élite. Guerrero de élite, guerrero de élite. vamos a intentar debilitar algo que sea vale, buena guardamos y a la barda en mano, hermano y poco a poco y pegar cuando caiga al suelo protegernos vale, buena protege, protege buena, buena pega protege los han dado por detrás, cabrones que te han haber ido protege, que te mata protege, mi cabrón con tu vida con tu catis come come, come, come y saca la espada los mata chaval en el límite 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 por el atacado y los lobos a la falda y estos son fáciles ya veréis cuando vayamos a otras cosas por eso a mí me suele gustar subir la fuerza tenemos que buscar armas buenas están todas gastadas vamos a guardar y esto es así, poco a poco y yo estoy yendo muy a saco estoy trayendo 4 o 5 a la vez 3, 4 y esto es muy peligroso un par de exploradores que no me dan ningún miedo la verdad aunque no sé lo que quiere decir que no te mato que no te den miedo no quiere decir que no te mato en serio, me he quitado más de medio tuyo es que vaya a estar a ver tirad tú y luego tiro uy, no le he dado ahora sí tengo que pillar una zona de armas de orcos y coger allí hay más nos queda allí aún tera marinera vamos a sacar la 4 a ver lo que hay por aquí que no nos pilla ni imprevisto no hay nadie por aquí esto que es hierba de trasgo fire de trasgo hierba de sobra esto que es pimiento esta parte de noche no sería un pimiento deberíamos dormir hay aquí cofre uh, pues si podemos dormir aquí pues no se hable más cofre robusto tío podemos dormir aquí pues la tuya botella joder de puta madre no sería que se podía dormir a ver por aquí hay más estos están cogidos sí vale pues avanzamos y vamos a guardar ya que hemos dormido vamos a guardar no sabía que se podía dormir porque esta gente no lleva capas esta gente lleva ahí unas unas alfumbras y ahí se tumba a ver explorador ya ves que con la alabarda estoy haciendo mucho mucho lo voy a meter aquí detrás del aestro para que el otro no me dispare vale 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 le he metido con la déjame la arma tuya ¿dónde estás? aquí con la barra de resistencia a tope y le he metido ahí tres vueltas gastadas todas tío qué asco yo creo que la mejor manera robándolas pero no sé cómo bueno sí 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 que sé cómo pero hombre aquí no podría ser en uno en el mismo no puede ser tienen que ser amigos por qué amigo con el con la magia de dormir ¿dónde está? telekinesia no con la magia de dormir esta con esta le das al le das al orco se queda dormido se le cae la la arma el arma y esa arma es buena pero yo creo que no tengo tanta bueno ya lo probaremos vale voy a mirar aquí aquí lo que hay hay que mirar siempre un poquito lo que hay comandante che que vara vamos a ver si este que está de espaldas hay cuatro guerreros de elite tres y el comandante vale vienen los cuatro o sea que no me interesa vamos a ver si este viene saca el tres la labarda ponemos a un guardia ataque fuerte no no lo lo sé cuidado que ataque que ataque lo que quiera ahora ahora lo lo sé uy 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 me mata con su alma tío que mal así me mata tío el tonto este que estaba venido encima muy mal muy mal me he protegido bien pero se ha venido el tío arriba tío a estas zonas tenéis que venir con comida porque si no estáis vendidos tenéis que venir bien equipados y esto está al principio del juego esto es mira hemos empezado no se ve no este es el castillo no se ve la ciudad pero hemos empezado ahí un poco más allá en Ardea y esto está al lado de Ardea que te cagas esto te lo manda Rido si Rido de Rido te manda a hacer esto no está aceptado para nada ¿verdad? voy a herir un poco a todos voy a herir a estos un poquito me va a venir uy 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 saca el 3 que falló el tiro ese venga venga ven pa' aquí yo me vengo muy solito hostia cuidado vale cuando levanta el brazo para pegarte catapum de la boquita nos están dando eh nos están dando por aquí me han matado a mi muchas veces no voy solo si no siempre que haces esta parte puf puesta puesta la hostia a ver comandante viene gente está veniendo gente el comandante se ha curado vamos a empezar aquí a limpiar lo he dado a ver si me he cargado el comandante saca saca la alabarda saca la alabarda que es nuestro se la saca vale está aquel de la ballesta vale a por el de la ballesta eh vamos a guardar y el de la ballesta o acercarnos para que saque la espada o hostia hostia salta 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 conmigo a poner que dispare tiene dos golpes es que es vale 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 alguno más no no vale comemos nos pulamos el comandante suele llevar pociones y tal y ponga alguna cosilla más pero vamos tampoco bueno tres pociones está muy bien aquí he usado ya con la tontería llevo ya creo que dos o tres también hombre porque llevo comida llevo garnet llevo 163 hechas y la llevo sin hacer esto está esto está mira el cofre este no lo había visto mira mira carne llevo tengo 153 163 cocinadas y llevo 400.000 no por 128 tampoco tengo muchas pensaba que tenía más voy a hacer 28 tenemos 190 carne tenemos para para regalar este estaba cogido ¿no? si vale guardamos hacemos un guardado rápido y continuamos va bien no he visto yo soy cofre tío eh las armas suelen salir volando y suelen salir siempre a unos metros de del enemigo vale vamos a ver que tenemos por aquí como ya no está el comandante no seguirá llamando a gente mira tenemos aquí a 3 6 8 8 y sorpresa hay una sorpresita que hay vale vamos a limpiar vamos a seguir limpiando que venga de 2 en 2 de 3 en 3 yo puedo seguir disparando vamos a borrar un poquito porque nos pillan vienen muchos venga que venga así mismo vale viene el de la ballesta vale cuidado con el de la ballesta a por él entre que carga no carga el quita se pone ya está muerto vamos a por esta lo Michael Jackson marcha atrás ya hemos limpiado dos más que está muy bien lo suyo es eso de 2 que te venga de 2 en 2 de hombre si viene de 1 ya es muy fácil vamos a dar al paletillo este vamos a el de elite sobre todo los de elite hay que debilitarlos a ver si no puedo matar que yo creo que no si, si ya voy a parar no te preocupes cuidado 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 si, si no te digas si, si 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 que voy a parar para que me mates guardamos que hemos matado 1 o 2 que se hagamos la alabarda para ver dónde están estos mucho estos riders pero luego tú te vas ¿verdad? para de correr y luego ellos se van los primeros cuando te das la vuelta ya no están vale ¿qué tenemos aquí? ya lo fumando fumando la pipa de la paz pues te va a salir caro el humo ah no está bebiendo que vino es malo que sienta mal ¿lo ves? está bajo la vida por beber vino te ha pasado solo he matado uno antes me parece no veo por aquí más hostia se acaba la arma si aquí de uno en uno pues de uno en uno hombre lo más barato que te sale es de uno en uno que no te que no te tocan no te tocan prácticamente entera hostia no le he dado en serio oh eeeh hola este si vale viene este que lo voy a matar ahora para atrás vamos a recuperar un poco la la estamina o la 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 uy protege vamos a poner 7 que es comida que gasta menos vale pues ya va la sorpresa ya va saliendo de la sorpresa que hay vamos a ver no ya se va ya se va viendo menos gente dos guerreros tres guerreros tres guerreritos nos hemos cargado a todo elite muy bien se ha levantado ahí carga mírala mira la sorpresa que no se acerque que no se acerque que no reventa cabrón se ha curao buena hemos matado al chaval no se que guardar eh porque el chaval me ha matado aquí ni se las veces hay que guardar hay que guardar hay que guardar que buena haber matado al chaval chaval era la sorpresa ven aquí eh guardia los dos por aquí ha saltado el arma este que nos va a dar una pasta esta vale 200 en el mercado en el mercado negro no hay nada por aquí más chaval míralo todo gastado tío que miserables por ejemplo yo que sé por ejemplo los los que son los los líderes los que son los comandantes deberían llevar las armas guapas las armas sin gastar pero macho aquí lleva arma gastada oh dios no hay manera de encontrar un puto arma de orco que son las buenas en buenas condiciones tío que le damos candela a estos tres pelados o que estoy subidito ya yo creo que ya está hecho ya solo queda estos tres protege vale hola tienes algo de comer ah mira hay otro allá están los vigías ah he tirado muy pronto he gastado el he gastado la resistencia hostia me ha tirado uno rápido que cabrón no me lo esperaba me ha tirado uno rápido por abajo y me ha dado vamos a contar mentiras dale al 8 vamos a guardar cofres de metal y eso que esas las magias esas no las uso habitualmente la verdad vamos a coger cofres pensé que hay por ahí está por ahí un montón 7000 7000 valor en oro 7000 y luego la vendes y te dan 200 pero si tú la compras vale 7000 mira 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 la hierba del reino que no se entera ni de la mitad de la media no 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 que no estés cansado no te sientes a ver si va a ver ya quien lo va a fundir está lloviendo el tema de las armas estas yo sé que la anterior partida cogí todas tío te venía todas nuevas vamos a ver si podemos hacer alguna poción 17 16 124 oh la madre de dios 38 y curan igual o sea curan exactamente lo mismo estas que estas lo que pasa que necesitan distintos ingredientes que tenemos más o tenemos menos no 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 tenemos nada 124 agua planta curativa y vial que es el contenedor el pase vamos a hacer 30 es que 30 tenemos para terminar el juego ¿cuántas tenemos ahora? 89 es que tenemos estas para acabar el juego entero con la carne y eso que no estamos cazando prácticamente nada voy a mirar por si acaso hay algún cofre por ahí escondido que suelo haber vale 40 minutitos llevo ya te lias a tortas macho y si te va el tiempo ardea ardea no nos interesa ir ah bueno igual ¿qué hay por ahí? un bur de esos ¿no? un lobo de esos igual nos interesa ir igual nos interesa ir a ardea o sea a ruido entre ruido yo creo que se está vamos a ir a a ruido a ver que nos cuenta esta gente no nos van a decir yo creo que nada pero bueno a ver que no veo los cacharros aquí no creo que nos digan mucho pero bueno Javier ya veis ya veis ya veis que la 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 cojo desde el principio en cuanto la puedo comprar la compro porque es un arma que te mantiene a los enemigos a distancia y viene muy bien ¿qué tienes compañero? flechas virotes sí que me hacen falta tío gasto muchos ya veis virote yo uso mucho la verdad es que viene muy bien debilitas a los enemigos gastados si te hubieran buenas se las se las compraba iba a tener una pasta no me deja tío vale vamos a venderte gastada tío gato tienes 14.000 esta está gastada también voy a poner las putas esta está buena esta hay que venderla ni de broma 16 le podemos comprar algo no esto 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 es mierda que la habré vendido yo vale vamos a quitarle hostia esto vale más que esta ¿sí? vamos a quitarle hasta 14 14 hasta a ver ahí 140 el este vale 150 si 150 este lo quiero comprar 100% ya veis 100% de protección contra todo que no tenemos ahora ni de coña lo que pasa es que todavía no podemos nos hace falta más ayudar a los rebeldes más vale este lo hemos dejado pelado no le podemos vender alguna porquería con la mierda esta ah mira 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 con la mierda esta novia no me he pasado la lanza vale vale bastante venga cerrar vamos a vender aquí todo lo que podamos yo creo que a este igual también le puedo vender no vamos a ver vamos a ver a Marlo Mario o no sé como se llama Marlo me parece que no le vamos a vender toda la chatarra de joyas y todo eso rebelde wey Sebastián a ver si tiene virales si tiene 8 agua no tiene vale ya está a ti que te puedo vender vale te voy a vender estos ¿cuánto tienes? 9000 vale 7 6 media docena 6 si es que lo uso si es que lo uso si es que lo uso ni pa' que la llevo podría venderle todas sin problema vino y se fue venga 6 vino y se fue otros 6 ¿cómo te vas a poner? veluda fiesta leche no esto tampoco 666 5666 agua tampoco se la vendo esto no se ven y pa' que un guardo es que no uso nada pero bueno tomar animal esto esto le podría vender todo sin problema pero bueno ¿qué tenemos aquí? va esto no te voy a vender a ti espadas tienes 9000 es que me gusta si te quiero vender tío bueno no de momento a este no le voy a vender armas 5000 pavos 147000 vale en principio ya tenemos lo que es el dinero para la armadura ¿cuánto puedo? Mar Marto Marlo Marlo uy vaya nombre Marlo Brandon agua muy bueno virotes virotes ¿cómo vamos nosotros de llaves? 79 vale voy a coger llaves y de antorchas también récord que no me interesa vale vale a este vamos a venderle cosas de estas 3 14 cucharón vamos a venderle la mitad 6 nos vamos a quedar con 6 la mitad no un poquito más 6 6 6 12 pieles 12 dientes también 12 12 12 ya ves 7 6 dientes 10 12 10 pieles le vamos a vender hasta 12 nos vamos a quedar una docena ¿cuánto dinero tiene este? va a 11.000 va guay 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 vamos a quedar con 12 12 12 12 12 10 2 7 2 7 este vale para hacer pociones vale ¿qué más? ¿quiere un escudito? no, no tenemos quiero uno de cada estos están repetidos ¿está bueno o este está mal? estos están bien ¿es escudo de madera? ¿es escudo de madera? no, es superior para dar con el escudo es superior este vale pues todo lo demás no tenemos nada repetido armas estas y estas 300 350 400 500 300 vale así 5.000 ¿tienes? sí, ¿no? sí, sí que tienes lanza y pica ¿no? sí, lanza y pica lanza lanza gastada lanza buena lanza gastada afuera ¿esta qué le pasa? ¿esta tienes 10 12 10 no, no tiene págame vale ah, te quedan bien aún vale pues no, pero no le llega no le llega ¿de estos tengo dos? ¿de guerra? no, son distintos este sí caza arco no, son distintos vale, pues ya está vaya vaya truque que hemos hecho aquí un momento voy a hablar con Javier a ver que me cuenta a ver compañero no me dice nada el cabrón Cliff pirote este voy a comprar 1.600 me lo puedo permitir espada bastarda tío 12.000 no pirote afilado 20 uff sí, voy a coger espada bastarda cuando pega pega 90 nosotros la tenemos dañada para, para, para compañero que tengo aquí para venderte todo esto no me he fijado que tenía tantas 4.900 esta que hago ¿le compro una o qué? 12.000 uy, que hostia le he dado al micro ¿dónde está este hombre? le estoy buscando a ti a Loris voy a mirar un momento a ver ¿cómo puedo hacer lo de bendecir un arma? vaya hombre eh conocimiento antiguo 230 y coste de manas 230 conocimiento antiguo guau chaval qué putada 25,50 25,50 tengo 250 serían 5,7 5,10 15,20 25,30 digo 40 serían quiero subir a 300 es que tengo 40 para subir serían 290 tío paladín paladín ¿quién me enseña? esto para que me lo enseñe en el castillo 300 me interesaría porque mira regeneración ¿cuánto nos queda? nos queda muy poco para subir de nivel Maribel pues lo vamos a guardar y vamos a ir a Gotan para buscar la piedra de teletransporte y poder ir al castillo para la regeneración y ahí tenemos una batalla guapa dura, dura, dura nos convendría nos convendría subir esto a 50 me cago en 10 tengo hasta 100 100 100 100 90 vale trellis del valijal ah mira trellis podemos darle escaya son las dos pero ya lo haremos en el siguiente capítulo cara necesita más gente herli el saqueador de granjas vale aquí hay un vale esta la podemos hacer y esta podemos ir a ver que pasa por aquí trellis ya lo tenemos al 90 ya lo podemos destruir el dinero que no le vamos a dar desvalija las granjas desvalija las granjas ah vale farmon farmon no se quien es no me acuerdo quien eras farmon dulley dulley entrellis no si entrellis dulley tío dulley entrellis se he cargado un poco el mapa dulley que pollas es dulley dulley no se que eres tío no se que eres tío dulley es humano no se que eres tío mesura mesura el caso es que mesura eh mesura de un granjero tío dulley ah no dulley es el no no dulley ya si quieres ya si quieres no está aquí dulley está en dulley está en aquí en ya lo diré en el campamento rebelde este neemora o en neemora aquí está dulley vale vamos a ir a neemora vamos a liarlo un poco vamos a guardar va a ser un poquito largo este capítulo pero quiero hacer estas dos tonterías para quitármelas de encima dulley dulley fredley carlin taylor no a tres listo y uno que te voy a matar dulley era este ¿no? si véndemelo leches voy a hablar con el líder un momento a ver si me dice algo que no creo que me diga nada mola vale ahora el otro se enfada con los otros seguramente creo que sí se enfadaba con los otros vamos a tirarlos por aquí a la croqueta no nos hemos hecho mucho daño croqueta vamos a hablar con él que se habrá enfadado nada no le voy a hacer nada porque él no me ataca y yo tampoco bueno eres un perro sarnoso un marrano eso no se hace eso no se hace vale pues ya hemos hecho eso me habría gustado matarlo pero no no me ataca a él yo a él vale vale pues el siguiente día esto lo vamos a reventar todo le voy a decir aquí a la granja del tío ton que el chorizo ya está ay que pena pauna que tienes es mala pauna que tienes es mala vale pues lo vamos a dejar aquí quiero reventar trellis y y luego no se en que orden lo siguiente que haremos será reventar trellis o gelder si me gustaría reventar trellis y acabar con trellis y ya nos metemos en gelder que no hemos hecho nada y a ver si reventando esto nos da ya el 50% tío para poder comprar la armadura que cuesta la vida comprar la armadura pero me gusta bueno os mando un saludo espero que os haya gustado y adiós